Narcotráfico, lavado de dinero, fosas clandestinas, robo de combustible, inseguridad y desapariciones convergen en Tlajomulco de Zúñiga, municipio que desde hace más de una década experimenta uno de los crecimientos poblacionales más grandes del estado. Localizado en una zona geográfica clave para el trasiego de drogas, armas y precursores químicos provenientes de la costa sur de Michoacán y Colima, Tlajomulco y su periferia han sido escenario del crimen. En dicho municipio se ha desmantelado casi una veintena de laboratorios, 17 según registros de la prensa local, para la elaboración de metanfetaminas en poco más de tres años, de 2011 a la fecha. En la detención del pasado 1 de febrero del 2014 de Jerónimo Ibarra Alcaraz, alias La Momia, se localizó en la finca una tonelada de marihuana, 38 kilos de metanfetaminas, armas de fuego de distintos calibres, así como equipo táctico. En 2012 se desmantelaron 13 laboratorios clandestinos, entre ellos el ubicado en el predio El Ventarrón, con una extensión de 18 hectáreas, en donde se confiscaron más de 19 toneladas de precursores químicos. Pero la presencia del narco en ese municipio no se limita a la elaboración de drogas. En Tlajomulco también se han registrado fugas clandestinas de gasolina, que generan una fuente millonaria de ingresos para el crimen organizado. El pasado mes de octubre del 2013, estalló un ducto de la empresa Pemex, ocasionado por una toma clandestina en plena zona habitacional. Las actividades del narcotráfico en Tlajomulco también involucran a empresas legalmente constituidas, fraccionamientos de vivienda, plazas comerciales y granjas de ganado son algunos de los negocios de lavado de dinero que la Oficina del Control de Activos Extranjeros, OFAC, ha denunciado en los últimos tres años. El pasado 27 de febrero, la OFAC boletinó que las empresas Ganadera Coemir y Cooperativa Vestruz Coemir, localizadas en Tlajomulco de Zúñiga, formaban parte de las empresas de lavado de dinero del cártel de Sinaloa. En julio del 2012, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló las cuentas de todos los familiares del sinaloense Juan José Esparragosa Moreno, el Azul. Los familiares del Azul administran en Tlajomulco de Zúñiga el fraccionamiento Provenza y el centro comercial Provenza Center, bajo dos razones sociales legalmente constituidas, Grupo SINJAP y Grupo Impergosa. En los últimos días, Tlajomulco de Zúñiga se ha convertido en referencia nacional al descubrirse una fosa clandestina con un total de 19 cadáveres en un predio cercano a la población de La Calera. Al menos dos policías municipales estarían siendo investigados por su presunto vínculo con el grupo delictivo. Las fosas clandestinas pusieron al descubierto que en Tlajomulco el fenómeno de los desaparecidos sigue latente. En 2012, el Centro para la Justicia, la Paz y el Desarrollo, CEPAD, reveló que de 2006 a 2011, aproximadamente 205 personas habrían desaparecido en Tlajomulco.